... ...hoy tenemos ruta desde el Bellón... ...vamos a preguntar a estos chicos... ...a ver que nos pueden decir de la presión... ...que hay que llevar en las ruedas... ...a ver si tienen conocimiento de... ...cuál es la adecuada para una buena salida... ...las cuatro atalayas árabes... ...que son cuatro atalayas... ...que estaba en la marca media... ...de los árabes que se comunicaban con antorchas... ...y estaban en la Comunidad de Madrid... ...hay cinco atalayas, somos cuatro de ellas... ...salimos del Bellón... ...la primera atalaya que vemos... ...es la de Venturada... ...que está en... ...pues al lado de... ...en Cotos de Monterrey... ...que está cerca de Venturada... ...de ahí vamos a bajar... ...por una trialera hacia Redueña... ...en Redueña vamos a coger un camino... ...ascendente hacia el cementerio... ...luego vamos a buscar la carretera de la Cabrera-Torrelaguna... ...la cruzamos... ...y subimos a la atalaya... ...a la segunda atalaya que es la de Arrebatacapas... ...que está arriba de Torrelaguna... ...de ahí vamos a ir hacia la atalaya del Berrueco... ...que es bastante conocida... ...y luego de la atalaya del Berrueco... ...que es un tramo de ida y vuelta que hacemos... ...vamos a coger una serie de trialeras... ...hacia la zona de... ...del canal del Jarama... ...de la parte de atrás de Patones... ...y de allí... ...ya vamos a coger un poquito de caminos de canal... ...y la atalaya final... ...que la atalaya del Bellón es la más dura... ...tenemos ahí 650 metros no llega... ...a un mínimo de un 11% y un máximo de 17%... ...y de ahí ya al Bellón... ...y bueno es una ruta muy dura... ...pues la presión de las ruedas... ...pues depende de cada uno que quiera ponerse... ...yo personalmente creo que... ...si tienes que pecar de algo... ...pues mejor ponle un poquito presión de más... ...la presión de las ruedas... ...primero depende de varias cosas... ...pero hay una fundamental... ...llevas cámara... ...o llevas tubeless... ...la presión de las ruedas... ...yo la palpo... ...y nada más... ...no mido... ...ni con... ...manómetro... ...ni nada... ...yo de presión de las ruedas... ...hay poco... ...a mí lo que... ...cuando me vendieron la bici... ...me dijeron que uno y medio... ...uno, dos de delante... ...y uno y medio detrás... ...un minuto es lo que dura la presión... ...cuando echas el euro... ...en la gasolinera... ...entonces yo... ...hasta que se termina el euro... ...pshh... ...la verdad es que yo muy... ...muy, muy, muy al tanto de las presiones no voy... ...dependiendo un poco de la bici que tengas tamaño... ...peso tuyo corporal... ...pues yo creo que la presión de las ruedas... ...muchas veces está sobrevalorada... ...lo que pasa es que... ...que la presión... ...pues influye... ...la presión pues influye... sobre el tipo de bici que lleves. Porque es muy variable, puedes ponerte mucha o poca. Prefiero llevarla sobre presionada que desinflada. Si llevas cámara siempre tienes que poner más presión que si llevaras tú. Yo la palco y yo digo bueno, pues está bien. Depende también la ruta que vayas a hacer y depende del peso del ciclista, evidentemente. Me fío en eso y de mis colegas, pero a mí me gusta un poquito más bandida, porque que vaya muy dura no me convence, bota mucho y no me gusta. Pero vamos, yo sé de toda la vida siempre ha sido de tocar la rueda a ojo. Bueno y peso de la bici, entiendo que habrá que meter y ruedas que lleves, grosor de las ruedas, tamaño de las ruedas, diámetro, habrá que el fabricante te tira unas presiones. Hay que llevar las ruedas con un cierto flow, con un cierto nivel que le sacas así y se metan un poquito. Claro, claro que estoy grabando, pero si es que siempre me salen los mismos culos. Si es rígida, si es doble. Hay gente que prefiere mucha presión y llevar las ruedas compactas. El peso del ciclista. Si está desinflada te costará más el rodaje y tendrás más posibilidades de que se pinche. El tipo de llanta que lleves. Por la sencilla razón de que tú les das un llantazo y normalmente no pasa nada, salvo que sea muy fuerte y estroper la llanta. El tipo de cubiertas. Si la ruta que vas a hacer es de mucha piedra y demás, pues hay que meter menos presión para que se agarre mejor la rueda. Si es túbeles, si es con cámara. Si se mete mucho el dedo, le doy un poquito más. Si está muy durita, pues así. Yo generalmente estas, como son ruedas muy grandes y muy anchas, las llevo con muy poca presión. Que te amortiguen un poco, sobre todo las bicis rígidas, las dobles soportan más. ¡Suscríbete al canal! La tabla que hay, cuánto mido, cuánto peso, peso 80 kilos, la bici que pesa, 12 kilos, las ruedas de 29, ta ta ta. Puedes llevarla más floja y amortigua más, cada uno depende como le quiera. Yo suelo mirar en el lateral de la cubierta, te pone la presión óptima y te pone un rango, yo más bien lo llevo un poquito alto. Y si llevas cámara, lo más probable es que si das un llantazo rajes la cámara y a tomar por saco el invento. Cada uno le tiene que dar a su coco para establecer la presión que le conviene. Pero yo soy más de llevarla más hinchada que menos hinchada. Pero también hay que tener en cuenta que gente como yo, que pesamos bastante para montar en bicicleta, pues pesar 85 kilos o así, es bastante. Ah, 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 ah. Mediana, no ha llegado, no ha llegado es lo que propongo. ¿Qué presión llevo yo? A mí me gusta llevar con mi peso, me gusta llevar unos 7 atrás más o menos, unos 6, 7, 8, dependiendo de la ruta, entre 1,6 y 1,8, rutas pisteras 1,8, rutas más pedreras 1,6. Entonces, como dejes la rueda sin hinchar, al final te acabas comiendo mordiscos y llantazos cada 2x3 y estás con la rueda pinchada o deshinchada cada 2x3, entonces tienes que llevar un equilibrio. Sí que es cierto que si vas con mucha presión, pues cuando hay piedra, pues botas un poquito más, pero yo lo prefiero. En casa salgo con ella y luego ya, dependiendo del terreno, me bajo la presión un poquito, es verdad, eso sí. No hay otra forma que no sea un reflejero, me bajo the channel, me bajo el tiempo, le voy a crunchtar y me bajo el tiempo, me bajo la presión un poquito más. Ahí, bien, vamos levántame a la curación. Gracias por ver el video ¿Ventaja de llevar poca presión? Agarra mucho más, muchísimo más, hay una diferencia, es una tontería, pero entre 1,6 y 1,8 se rota mucho Alante 1,5, atrás 1,7 Últimamente, bueno, me he comprado ahora una bomba de estas que tiene el relojito para ver la presión y tal, que está de pie, y le pongo 2 kilos alanteros, pero estas va yo Sobre todo, si llevas túbeles, hay que meterles todavía menos presión Hay gente que lo lleva 1,5, 1 con tal, ruedas más grandes, balones más grandes, permiten presiones más bajas ¡Gracias! ¡Gracias! En mi caso, atrás le pongo 2, y adelante 1,9, por si pierde Sí que es cierto que dicen que es mejor llevar un poquito menos adelante, que para la siguiente ruta lo tendré en cuenta Esta es que yo llevo, por ejemplo, 1,8 o 2 detrás y 1,6 delante Sigo túbelizas también, pero realmente, menos de 2, llevar menos de 2 en una rueda, para mí por lo menos es complicado y es peligroso Ojo, cuando subes por una pista pestosa de estas asquerosas que nos pone el alcalde de vez en cuando, que solamente le gustan a él Cuando subes por ahí, con poca presión, eso es como llevar un tractor, arrastrándote, cuesta muchísimo Más que un chiste, está basado en hechos reales Esto es un amigo de otro amigo, de muchos amigos míos, que tiene mucho vicio y monta los jueves con los jubilados, los martes con los jubilados, los miércoles con los del entreno, los domingos no falla Y un miércoles de estos, que se queda allí hasta las tantas en el sexto tiempo, que va cargadito de cruzcampos a casa, a las 11 y media de la noche, llega a la cama y está ya su mujer durmiendo Y entonces, se mete rigidosamente en la cama, se la echa encima y le dice ella No, 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 esta noche no podemos hacer nada Y dice, otra vez, siempre lo mismo, porque esta noche no podemos tampoco hacer nada Porque mañana tengo ginecólogo, y luego va a haber ahí restos masculinos tuyos y me da mucha vergüenza Y dice, ahora sí Y dice, y al dentista, ¿vas mañana también? ¡Gracias!